Continuamos en nuestra agenda del Día de Mujeres y Diversidad. Me acompaña aquí María Bula, que es Corporate Responsibility and Social Impact Manager de Unilever. María, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Y gracias por el espacio. Recién antes de entrar hablaba con un compañero tuyo del diario. Le decía que está buenísimo que también se dé este espacio como de agenda tan completa para hablar de estos temas y sobre todo porque a veces parece como una falsa dicotomía hablar de negocios o hablar de mujeres y diversidad. Me parece que está buenísimo que estemos todos en la misma mesa. Mira, te diría que es un tema que está hace mucho tiempo en la agenda de los eventos del cronista y creo que, como lo mencioné en la introducción, este año por primera vez vamos a tener que desarrollarlo a lo largo de dos días. Está buenísimo. Porque, bueno, porque el interés crece y obviamente que nuestro deseo es acompañarlo. Así que acá estamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. María, contame cómo trabaja la diversidad en Unilever, que es una empresa... Haceme una foto breve de Unilever, porque uno sabe, conoce una marca, digamos, o alguna de sus marcas, pero dame una dimensión de lugares, cantidad de personas. No, está buena la pregunta que es así como súper amplia porque lo primero que puedo decirte de Unilever es que es enorme y enorme es la responsabilidad también de trabajar sobre estos temas. Vos hablabas de las marcas. Las marcas tienen un impacto y una responsabilidad también en la sociedad. Que, nada, son marcas que están, no sé, en 8 de cada 10 hogares de la Argentina. Y bueno, hay que ser responsable. Nosotros encontramos una forma que para mí fue como una eureka de trabajar esos temas. El día que nos dimos cuenta que somos imperfectos y que para algunas empresas de este tamaño autopercibirse o considerarse imperfectos en estos temas y entender que siempre hay algo que hay que hacer está buenísimo porque te marca un poquito el norte. Que esto es un camino, que cada tanto hay que frenar, mirar para atrás y ver quién se está quedando atrás para volver a arrancar. Y en ese sentido nosotros armamos, o sea, yo vine acá con mi rol de responsabilidad corporativa pero también como parte de un movimiento de equidad, diversidad e inclusión. Le llamamos movimiento porque es la forma más política de ser activista adentro de nuestros espacios de trabajo. Está buenísimo. Somos un montón de personas de un montón de funciones, jerarquías y también geografías que nos interesan estos temas, que nos atraviesan, que no tienen dueño, que somos los dueños de esta agenda y ser dueños de esta agenda implica tomar la responsabilidad, salir a buscar los sponsors internos para ejecutar actividades o los proyectos que nos surjan y también tenerlo de punta a punta como en el ADN de nuestra tarea diaria. ¿Qué hacemos? Ser pesados, ser pesadas, levantar la mano cada vez que en un equipo de trabajo se está tomando una decisión y que vemos que el punto de vista no está incluyendo a todos, a todas. Bueno, somos los que levantamos la mano y respecto de Unilever y su responsabilidad también queremos ser estos que, no sé, viste, vos de repente ves en una publicidad y decís che, esto pasó por un montón de gente, ¿cómo nadie se dio cuenta? Bueno, ahora somos un montón los que tenemos que darnos cuenta antes de que eso llegue a los consumidores porque parte de la responsabilidad de Unilever es representar a un montón de consumidores diversos. Si no tenemos equipos diversos, no vamos a llegar a consumidores diversos. ¿Qué, digo, para que quede claro, movimiento interno es un movimiento transversal, ¿no es cierto? Es un movimiento súper transversal. Nosotros lo primero que hicimos fue como hacer un autodiagnóstico, ¿dónde estamos parados? Ahí nos dimos cuenta que hicimos una encuesta regional en varios países de la región, nos dimos cuenta que a la mayoría de las personas de Unilever les interesa que la empresa en la que trabajan se ocupe de los temas de diversidad e inclusión. Bien, hago acá un asterisco. Yo tengo alguna contradicción sobre la inclusión en sí misma porque me parece que, ¿a qué mundo queremos incluir a los que queremos incluir? Esa es como mi pregunta. Entonces, ¿qué nos proponemos desde este movimiento que es autogestivo, autoconvocado, que nos reunimos porque nos gustan los temas, nos atraviesan, nos organizamos? Nos proponemos como crear el piso cultural para que esa inclusión sea real y que las personas que llegan estén cómodas en esa posición. Porque, nada, yo a veces siento que cuando está todo bien es porque no está todo tan bien, porque la diversidad es incomodidad. Porque si estamos cómodos porque no hay conflicto es porque somos todos iguales. Entonces, nada, lo que hacemos es organizarnos por grupos de interés. Hay un grupo de la comunidad LGBTIQ, un grupo de género, un grupo de masculinidades, un grupo de nivel socioeconómico, un grupo de edadismo. Cada uno que participa acá y lo hace de manera activa y voluntaria. Esto es mucho más allá de sus tareas. Eso también te iba a plantear. Es una actividad que se hace en paralelo a tu rol. En paralelo y lo que ha generado es mucha pertenencia. Porque ahí va. Yo creo que si a la inclusión la cambiamos o la pensamos más como pertenencia, que es que seamos lo más diversos posibles, pero sintamos que estamos en el lugar que tenemos que estar, es la mejor forma como de encarar estas actividades. Esto funciona de manera espontánea, autogestiva, muy honesta, muy genuina. Y muchas veces también es como desde las frustraciones de decir, che, tenemos un montón de ideas, no todas se pueden ejecutar, pero siempre nos estamos moviendo. Y con este criterio de no hay un punto de llegada. Yo puedo decirte, Unilever trazó algunas metas de balance de género en sus directorios que ya las cumplió. Me encantaría irme a dormir una siestita después de esto. Pero no, porque eso se va corriendo y la responsabilidad es otra. Y ese es tu darte vuelta y decir, acá hace falta levantar la mano, ser los más intensos, intensas, para que la agenda vaya para adelante y que esté viva. Y que esté viva. Y si me preguntas a mí qué pretendo de este movimiento, es que desaparezca y que en un momento no haga sentido, porque ya estamos con este piso cultural para movernos libremente y ser quienes somos. Es que me parece que por la propia definición que me estás dando, va a ser difícil que desaparezca, porque siempre aparece algo nuevo en la agenda. O sea, ponerle que cambie un poco de foco, o su foco vaya moviéndose con la misma dinámica. Sí, digo, este movimiento y la sociedad. O sea, que este evento desaparezca, que no hablemos más de diversidad, porque ya estamos compartiendo nuestras libertades, siendo quienes somos. Hoy ser quienes somos a veces parece como un argumento vacío, porque sabemos que no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos arrancamos desde el mismo lugar. Entonces, nada, creemos ese piso de oportunidades y sobre eso empecemos a construir una sociedad más libre y sepamos que los espacios de trabajo son lugares claves, porque ahí pasamos la gran mayoría de nuestro día, porque ahí interactuamos con un montón de personas realmente diversas. Me parece que a mí, en lo personal, me da mucho orgullo poder haber encontrado en mi espacio de trabajo compañeros y compañeras a los que les interesan los mismos temas que a mí, que nos ponemos la camiseta, creamos protocolos, nos capacitamos, armamos eventos, nos juntamos, ponemos sobre la mesa temas que son incómodos, no sé, nos juntamos en nuestro espacio de trabajo a hablar de cómo es la maternidad de cada una de las personas que la atraviesan, buscamos beneficios. La verdad es que está buenísimo. Me parece que este evento da también esa posibilidad de decir desde las empresas se puede, las empresas deben. Y avanzar en esto, en una agenda que nadie queda fuera. Una curiosidad, ¿existe algún otro tipo de movimiento similar en otra filial de Unilever? Sí, nosotros nos inspiramos por el movimiento que existe en Brasil, que tiene un foco muy puntual, que es incluir a las personas negras adentro de la organización. Y lograr representar adentro de Unilever, se llama Frolever el movimiento, te invito a que lo busques. Sí, sí, somos muy de ponerle Lever al final de cada iniciativa. Pero no, nuestros compañeros de Brasil ya hace varios años que arrancaron, nosotros hace un año que lo estamos haciendo en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile fundamentalmente. Y nada, nos juntamos semanalmente, avanzamos en esto que te decía, como en proyectos muy concretos. Obviamente esto sin un directorio que diga, estamos con ustedes, sería como bastante utópico. Estamos en esa. Y ya te digo, me parece que lo que vos decís que llegó para quedarse, yo lo siento también. La utopía de algún día no lo vamos a necesitar, porque todos vamos a ser libres, diversos e inclusivos, la quiero seguir teniendo como norte, pero entiendo que hay mucho por hacer todavía. Me gustaría preguntarte si vos hablaste al principio de Unilever como empresa, pero también para el consumidor, para el cliente, Unilever llega a través de sus marcas. ¿Vos creés que las marcas también tienen que tener un mensaje sobre esta agenda? O sea, ¿es a nivel compañía o a nivel marca uno tiene que diferenciar mensajes? Mirá, yo te voy a traer un ejemplo. Las marcas con propósito en Unilever existen desde hace tiempo. Cada una tiene el suyo, lo ejecuta, y es un poco acompañar el decir con el hacer y que eso sea coherente. Y eso es así y funciona así. Pero te traigo un ejemplo chiquito que me parece que está bueno para entender desde dónde las marcas tienen un rol social. Nosotros tenemos DAB como marca. Es una marca que desde hace 15 años decidió que autoestima de las mujeres, belleza real, era su tema. Esa es su responsabilidad en la sociedad, además de ofrecer un buen producto, de llegar a todas las consumidoras, también es hacerse responsable del tema. DAB, en este momento nosotros estamos trabajando en el capítulo argentino de la alianza sin estereotipos de la ONU, que Unilever lo firmó a nivel global, pero DAB está muy presente a nivel local y lo que está proponiendo DAB es que las publicidades no tengan estereotipos dañinos. Entonces, cuando te metés, te tenés que meter con los dos pies adentro del plato. Porque, de verdad, además porque está generando credibilidad y nada, si nosotros creemos que las marcas crezcan, tienen que ser consistentes con sus propósitos. Exacto. O sea, tiene que haber no solo un discurso, sino una acción detrás de... Exactamente. Ese propósito tiene que tener un... digamos, tiene que estar sustentado. Sí, totalmente. ¿Y alguna otra de las marcas de la compañía tiene algún perfil parecido o por lo pronto avanza hacia ese nivel como para alcanzar sus propósitos? Sí, sí. A ver, en temas de género, la que lleva la bandera es DAB, pero de repente Rexona está súper involucrada con Deporte Inclusivo. Sí, eso fue muy... la campaña de Rexona fue muy impactante. Exacto. Y ahí nosotros, desde el movimiento, estábamos. O sea, queremos que Rexona apueste, no sé, al fútbol masculino, pero también al femenino. No sé, de cara al mundial estamos pensando en un montón de acciones para hablar de género y diversidad. Esto que te digo de que sea transversal y genuino, hace que no haya espacio donde no encontremos una necesidad de tener voz. Por suerte, somos de un equipo que es súper entusiasta, que va para adelante, que no tiene miedo de hablar, porque hablar de diversidad y género dentro de las compañías tiene que ser primero bajo la premisa de que lo que digas va a estar bien, que no hay miedos dando vueltas, que está realmente la cultura de todas las voces son aceptadas, todos los puntos de vista son aceptados. Pero bueno, esto que te decía, Rexona tiene su propósito de deporte y movimiento. Nosotros estamos trabajando fuerte con NOR, con democratizar la comida, con un programa que se llama Mujeres en Acción, que vamos a comedores populares. Este año ya fuimos a más de 2.000 comedores populares a trabajar con esas mujeres. Se llama Mujeres en Acción, que a veces dicen, ay, pero ¿y los varones? Sinceramente, en territorio, el 99% de las personas que están al frente de los comedores populares son mujeres. Entonces, seguimos con Mujeres en Acción. Fuimos a 2.000 comedores, les hablamos de nutrición, les hablamos de mejorar sus recetas, de que con lo que tienen pueden hacer mejores recetas, les hablamos manipulación de alimentos, higiene, esto lo hacemos con NOR. Digo, estamos ahí, en territorio. ¿Trabajan también en algún tipo de articulación público-privada? Sí, y eso está bueno. ¿Por qué? Porque hablar de Mujeres en Diversidad o hablar de diversidad e inclusión no es un tema exclusivo de las empresas. El monstruo es muy grande y cada uno tiene su responsabilidad. Y en ese sentido, el Estado ha hecho mucho en Argentina. La verdad es que somos muy pioneros en estas temáticas. Y nosotros vamos atrás de ir a buscar a los que más saben. Te doy un ejemplo concreto. Articulamos con el Ministerio de Trabajo de la Nación este año para bajar un programa de prevención de todas las formas de violencia contra la mujer, que es el Qualita 190, es un programa de la OIT. Finalmente, nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo, les pedimos herramientas para gestionar esta temática que no está exenta a ninguna corporación. Y nos capacitaron un grupo de compañeras de distintas jerarquías, funciones, se capacitó simplemente porque tiene interés en esta temática. Nos capacitamos y nos pusimos a escribir junto con el Ministerio de Trabajo, con las guías que nos dio el Ministerio de Trabajo, nuestro propio protocolo. Y así con todos los organismos. Nuestra primera charla de sensibilización la fuimos a buscar al INADI, estamos trabajando con el gobierno de la ciudad también para articular en capacitaciones específicas o bajar a territorio los programas. Digo, el Estado tiene una responsabilidad enorme en que la sociedad sea más justa e inclusiva. Y nosotros estamos abiertos a ir de la mano. Es que creo que no sería posible si no hubiera uno, si no se va a la par, es muy difícil. Y los medios también, así que bienvenido a este evento. María, ¿hacia dónde crees que va a llegar la agenda de diversidad? Esto vos al principio lo dijiste como si el objetivo es que esta agenda desaparezca, el día que eso pase, pero también dijiste que cuando los objetivos se cumplen siempre es porque algo nos está faltando. ¿A dónde crees que vamos a...? ¿Dónde deberíamos llegar? Primero, creo que lo bueno es que estamos avanzando. Que no sé si hace algunos años atrás estas agendas eran más tímidas. Estos espacios, estas conversaciones, o sea, me parece que está buenísimo saber que está avanzando. ¿Hacia dónde? Vos me decís, ¿hacia dónde? Y yo iría por todo. Yo no dejaría un solo espacio donde alguien se sienta afuera. Y me parece que con ese criterio, y que es muy simple, y a veces siento como que nos enroscamos de más como, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No sé, bueno, porque hay que hacerlo. Porque es lo que está bien hacer. Y uno no puede dejar de ser quien es en el espacio que está, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Entonces, si estamos siendo quienes somos y estamos convencidos de lo que estamos articulando, yo estoy dispuesta a llevarla hasta donde sea. María, gracias por habernos acompañado, por habernos puesto en movimiento. Muchas gracias a vos. A vos. Continuamos ya con Mujeres y Belsi. Mujeres y Belsi. Mujeres y Belsi. Me acompaña ahora Carolina López Camelo, que es gerenta general de cuidados especiales de Sanofi para el Cono Sur. Carolina, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, Carolina, Sanofi, como compañía farmacéutica, es una de las más grandes a nivel global, también con mucho trayectoria en la Argentina, viene haciendo público hace muchos años una de las iniciativas, me parece, más visibles, que es tener un balance de género. ¿Por qué no nos contás un poco qué representa el balance de género, a qué responde y un poco qué es lo que esperan poner sobre la mesa? Sí, Hernán, bueno, sobre todo empezar en el para qué lo hacemos, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? En el para qué, en Sanofi decimos, perseguimos los milagros de la ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas. Y obviamente eso significa entender muy bien a quienes vamos a ir a impactar, ¿no? Y conocer las distintas comunidades y qué necesidades médicas insatisfechas pueden tener. Y a partir de ese entendimiento, tener mucha curiosidad, ves la diversidad y sabemos que la diversidad es el motor que acelera la innovación, que es fundamental para nuestra industria. Y también el bienestar de las personas. Y ahí tener un empeño importante, decir, bueno, así que si queremos impactar esas diversidades, tenemos que empezar por nosotros. Y el primer punto es tener, medir, ¿no? Y ahí después poder ponernos objetivos. En cuanto a género, en Argentina hoy 59% de nuestra dotación de empleados somos mujeres. A nivel laboral es el 47%. 33% somos... O sea que la Argentina está por encima del nivel... Sí, eso es interesante. Y también, bueno, en ese recorrido, ver qué representatividad tiene en comité ejecutivo, en posiciones más de liderazgo. Y hoy 33% somos mujeres en la comisión ejecutiva. Y el compromiso a nivel global es para el 2025 ser el 50%. Igualmente el género es una parte, seguramente también el rol de las mujeres al interno de Sanofi tiene que ver en involucrarse, en ir más allá, ¿no? Con otro tipo de diversidades. Y tenemos un equipo de diversidad e inclusión que es rotativo, y eso es interesante para ir tocando distintas comunidades y tener también desde un reclutamiento inclusivo que modificamos en el lenguaje, o colaboraciones con BISBLIC y FORGE, que son asociados a organizaciones que se encargan de incluir a poblaciones vulnerables. Y hoy tenemos el 15% de las personas que entran en el programa de pasantías son chicos o jóvenes que vienen de esas organizaciones y aportan un montón en esto de diversidad, o incluso también en el pilar de discapacidad. Colaboramos con ASDRA, que es la Asociación de Síndrome de Down, de personas con síndrome de Down en Argentina, también para aprender y poder ser cada vez más inclusivos. ¿Cómo ves, digamos, la foto que muestra de Sanofi ese balance de género? ¿Qué tan, digamos, qué tan cerca de los objetivos en DIG están? Mirá, en lo que es representación a nivel global, te decías, el 75% y el 75%. En cuanto a ejecutivos, tenemos que alcanzar el 50% porque estamos en el 33%. Y después, otra de las cosas que medimos es brecha salarial, sea por género que también por potencial. O sea, ver si tenemos brechas cuando los managers evalúan a los talentos en potencial, evaluar que no haya brechas. Y por el momento es lo que venimos trackeando y no vemos brecha. Bueno, está bueno, como decís vos, medirlo te permite saber un poco dónde estás, tener información y poder sobre eso jugar, evaluar, actuar. Sí, totalmente. Carolina, mucho se habla sobre el liderazgo femenino y sobre las capacidades que puede aportar una mujer en un rol de conducción. ¿Qué podrías marcarnos un poco sobre qué es lo que has visto desde tu propia carrera y experiencia? Donde te ha tocado actuar, en parte dentro del sector farmacéutico, pero qué es lo que sentís que puede aportar o qué es lo que puede dar en realidad la mujer en una posición de liderazgo. Lo mejor de sí misma, como todos. Lo que esperamos es que en las organizaciones cada cual pueda traer su mejor versión de sí, porque en ese aportar diversidades o distintos puntos de vista entendemos mucho mejor la sociedad y en el trabajo que hacemos en particular, también las soluciones que vamos a dar a las personas que necesitan nuestros medicamentos o vacunas. Y creo que esto, ser la mejor versión de uno mismo, no tiene que ser ni querer parecer algo diferente, sino estar convencidos de que uno tiene mucho para dar con otro tipo de sensibilidad y que será personal o intrínseco de cada uno, pero animarse a sentarse, no esperar a ser invitado. Y creo que esa es una reflexión que tenemos muchas mujeres en el momento también de expresar el deseo de liderazgo. No esperar a ser invitados, es una gran definición. Y sobre todo me imagino, también me gustaría que lo miremos desde el mundo de la ciencia, ubicando a Sanofi como una empresa que trabaja en el ámbito de investigación y desarrollo medicinal, farmacéutico. También ahí hay como un esfuerzo muy visible en los últimos tiempos de destacar el rol de la mujer en la ciencia. Y desde ese lado, sentís que vos como médica, ¿se ha llegado todavía o falta para darle ese reconocimiento a ese lugar a la mujer dentro de la ciencia? Súper interesante. Bueno, otra vez, creo que parte por nosotras mujeres desearlo y buscarlo. Y sí, falta. Y en particular, desde Sanofi, que también lo que tratamos de hacer no son solamente iniciativas puertas para adentro, sino tomar una posición de aliados activos, ¿no? Para cambiar el entorno en el que operamos. Y en ese sentido, bueno, lo que tratamos de hacer, porque obviamente que hay mucha menos a veces representatividad en ciencia y tecnología de mujeres, y es importante tener esa visión. Iniciamos este año una convocatoria y un premio en conjunto con la Embajada Francesa, el Instituto Francés, con también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en el C3. Y fue súper interesante porque lo que queríamos es destacar la visión con perspectiva de género, científicas que cuentan. Claro. Cuánto es importante la visión de las mujeres, la divulgación científica, no sólo por la perspectiva de mí misma, sino lo que impacta en las nuevas generaciones. Y fue súper interesante escuchar los testimonios de muchas niñas que decían, ah, se puede hacer tal o cual cosa. Y bueno, esa fue la primera edición este año. Nuestro compromiso es seguirlo, justamente mantenerlo. Y es un ejemplo de colaboración, otra vez, entre países y público-privado. Que ahí yo creo que cuanto más alianzas podamos hacer, es donde vamos a generar los cambios, ¿no? No es sólo. Otro ejemplo es, bueno, nosotros trabajamos obviamente con muchísimos médicos, y en las sociedades médicas lo que ves es que en posiciones de poder siguen estando más los hombres respecto a mujeres. Entonces estamos iniciando una campaña con la Sociedad Argentina de Neurología, que se llama Creando Conciencia, y es para visibilizar justamente estos sesgos que puede haber en acceder a posiciones jerárquicas. Son sesgos que me parece que arrastra el tiempo, digamos, ¿no? Porque creo que si hoy tuviéramos que barajar de nuevo, las cartas saldrían distintas. Pero claramente hay una inercia que me parece que las campañas de concientización o los debates, este tipo de conversaciones, lo que buscan es ponerlas sobre la mesa y tratar de nivelarlas. También hablamos, cuando hablamos de balance de género, Sanofi también impulsa un balance de género a nivel de la ciencia en general. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí también tiene que ver mucho con quiénes son los que hacen ciencia. Y se empezó a observar que puede haber un sesgo de afinidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los investigadores hoy son hombres blancos, eso lo definen muy bien o lo observan muy bien Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas tendemos a ir a médicos que nos quedan en cercanía o que tienen el mismo género o orientación sexual o etnias. Con lo cual, si teníamos a médicos que investigadores que tienen un patrón muy definido y que no son representativos de toda la sociedad, nos íbamos a perder de poder impactar a los que después van a hacer uso de esos medicamentos o de las nuevas tecnologías. Con lo cual, se inició una campaña muy fuerte y en eso Sanofi tiene un fuertísimo compromiso de poder asegurar que realmente podemos llegar, sea médicos, que más médicos puedan ser investigadores para que más personas puedan acceder a la investigación. Y en particular en Argentina, bueno, primero tenemos nuestra plataforma que es sanofi-studies.com que lo que permite es dar un acceso público a todos los estudios que están disponibles por geografías y después colaboramos con otra plataforma que es un ensayo para mí que tiene impacto en América Latina y también tiene un compromiso en educar lo que es la investigación clínica, sea a médicos que a población en general. Bueno, ese es un primer paso para después cada vez poder tener más educación de médicos que puedan hacer investigación representando las distintas diversidades. También me gustaría, bueno, para mostrar que uno predica con el ejemplo, ¿no es cierto? Sanofi también genera hacia sus propios colaboradores algún tipo de beneficios puntuales, tratando de que la perspectiva de diversidad de género también esté presente ahí. Sé que uno de esos está focalizado, por ejemplo, en las licencias parentales que de alguna manera me imagino que van a estar niveladas a las maternales. ¿Cómo fue, cómo llegamos a ese punto? Y danos algún detalle más para ver. Sí, gracias Hernán. En ese punto creo que es un ejemplo de promocionar la equidad muy, muy potente. En Sanofi lo que tenemos es una licencia parental de seis meses remunerativos, que es independiente de género, o sea, para madres y padres, independientemente si es biológico o adoptado, el niño que llega a la familia. Y eso ha tenido un impacto increíble. Empezamos en el 2020. Es un ejemplo que además exportamos para el resto de Sanofi. Nos enorgullece muchísimo parte de América Latina y se toma a nivel global. Y también compartimos con otras empresas, porque creo que es algo súper interesante. ¿Qué es lo que vimos en estos dos años que está corriendo este beneficio? Son 59 personas que lo tomaron, de los cuales 32% son varones, que tuvieron esos seis meses. Y siendo una empresa basada en ciencia, también nuestro motor tiene que ver que hay muchísimos estudios que comprueban la importancia del vínculo materno y paterno en los primeros meses de vida de los niños. Con lo cual el impacto en la familia fue increíble. Hombres y mujeres se tomaron la misma cantidad de meses, o sea, esos seis meses. Y bueno, la experiencia es increíble. Y por otro lado, para Sanofi también es una oportunidad de tener oportunidades de carrera, de desarrollo de carrera. Así que en esas licencias muchas personas pudieron tener seis meses de nuevos roles que les pudo después convertirse en algún paso más para su propia carrera. Así que fue un ganar-ganar y estamos muy orgullosos. ¿Qué otro país tomó el ejemplo de este tipo de licencias? En América Latina ya lo tomaron todos. ¿Todos ya? ¿Y Sanofi Global todavía? ¿Y Sanofi Global? Sí, sí. Es algo que no sé cómo es el mapa. Me falta el dato de que si todos los países lo tomaron, pero sí a nivel global es una iniciativa que se lanzó y cada país decide si lo aplica. Si la suma o no, me imagino. Bueno, además de esto, ¿hay otro tipo de políticas internas que de alguna manera Sanofi haya promovido un poco buscando siempre este equilibrio, digamos, de género y de diversidad? Bueno, sí nos enfocamos con grupos rotativos que trabajan en diversidad, equidad e inclusión y eso para nosotros es muy importante porque no tiene que ser el tema de un experto, sino que tiene que atravesar toda la organización. Eso nos fue generando nuevos proyectos durante los años. Entonces, este año, así como te contaba antes, con Biblick y Forge o con ASDRA, van surgiendo otras iniciativas que tienen que ver con inclusión de discapacidad o de distintos tipos de comunidades, vulnerables, pride, género y etnias. Es que, bueno, lo bueno es que tener una agenda en movimiento hace que todo el tiempo estén como actualizando el objetivo, lo que están haciendo, revisando lo que ya les falta. Me parece que es como vamos a verlo a lo largo del día de hoy. Es una de las, digamos, de las características de cómo conseguir que esta agenda avance y vaya como sembrando sus logros paso a paso. Sí, y asegurarnos tal cual. Es que vaya avanzando y sobre todo contagiando cada vez más, ¿no? Y dejando una huella en las comunidades, no solamente un compromiso puertas para adentro, sino que sea dejando una huella en nuestra comunidad. Y para terminar, ¿cómo ves en términos de, digamos, esta agenda a nivel país? Antes, con María Bula habíamos charlado, digamos, tenía la sensación de que Argentina estaba no tan lejos de lo que sería un camino de avance, por lo menos estaba bien encaminada. ¿Cuál es tu perspectiva? Coincido en la perspectiva. Yo viví muchos años afuera y volver me lleva a valorar muchísimo lo que tenemos. Creo que como mujeres acá hay mucho recorrido, mucho legado, y que también las mujeres lo que tendemos es a comprometernos muchísimo y a llevar adelante iniciativas con otras diversidades. Ese yo creo que es el rol que se está viendo y me encanta, me encanta ser parte. Y a veces como creárnosla un poco más y poder exportarla. Y así como te contaba lo de parental, bueno, lo que espero es que cada vez podamos exportar más experiencias que sirven para otros países que a veces están un poquito más atrás. Exportemos e importemos algunas, digamos, necesitamos exportarlas internamente. Sí, totalmente. Y entre nosotros, ¿no? Entre nosotros. Pero para eso estamos. Este es el sentido de esta conversación. Gracias, Carolina, por tu aporte y por estar acá con nosotros hoy. Gracias a vos. Continuamos ya en Mujeres y Oseas.